Iniciamos la etapa de registro para poder ser parte de los órganos desconcentrados para el próximo proceso electoral. Y aquí te enseñamos paso a paso cómo hacerlo. Como primer paso, deberás ingresar al sitio web que se muestra en pantalla y que también está disponible en la publicación. Ahí encontrarás el botón Regístrate aquí, al cual deberás dar clic para poder comenzar con tu registro. Paso 2. A continuación, verás una pantalla donde tendrás que capturar tus datos generales. Nombre, primer apellido, segundo apellido, lugar de nacimiento, correo electrónico, este será utilizado como nombre de usuario, contraseña y número celular. Paso 3. Una vez que hayas llenado todos los campos y habiendo leído el aviso de privacidad, deberás seleccionar la casilla de aceptación del aviso de privacidad y colocar los caracteres que aparecen en el CAPTCHA. Paso 4. Una vez que fueron realizados los pasos del punto anterior, deberás dar clic en el botón Registrarlo. Paso 5. A continuación, verás la pantalla de inicio de sesión, donde debes de colocar el correo electrónico, que será tu usuario, y la contraseña, es decir, la información que capturaste en el registro de la plataforma. Paso 6. Ya que ingresaste tu usuario y contraseña, deberás dar clic en el botón Ingresar. Paso 7. Una vez que iniciaste sesión, te aparecerá lo que ves en pantalla, la cual muestra un resumen del proceso de registro como aspirante a integrar los órganos desconcentrados. Paso 8. En la parte superior izquierda de la pantalla, podrás observar el menú de la plataforma. Da clic a la palabra Solicitud, lo que te llevará al formulario de registro en el que deberás ingresar toda la información requerida. Paso 9. Al finalizar el llenado del formulario, deberás aceptar nuevamente el aviso de privacidad y llenar el espacio en blanco con los caracteres del CAPTCHA, tal cual puedes observar en la imagen. Paso 10. Una vez que fueron realizados los pasos del punto anterior, deberás dar clic en el botón Guardar solicitud. Con esto concluye el llenado del formato de solicitud y deberás iniciar con el llenado de los datos contenidos en el currículum vital. Paso 11. En la parte superior izquierda de la pantalla, podrás observar en el menú de la plataforma la frase Currículum vital. Das clic y te llevará a un formulario en el cual deberás capturar toda la información requerida. Paso 12. Una vez que hayas proporcionado toda la información requerida en el formulario en la parte inferior de este, deberás dar clic en el botón Guardar currículum. Paso 13. En este paso entrarás a la parte de Cargar documentos. Deberás elegir la opción Cargar documentos del menú principal. Paso 14. A continuación observarás la siguiente pantalla, que te permitirá subir todos los documentos en formato de imagen o PDF, a la que hace referencia los lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados, los cuales podrás apuntar o arrastrar con tu cursor y soltar. Paso 15. Al finalizar la carga de los documentos, observarás una marca de verificación, que es un signo en color amarillo en cada uno de ellos, indicando la carga exitosa. En caso de que alguno de ellos no cumpla con las características o no corresponda al documento solicitado, de manera posterior te será enviado un correo electrónico con una descripción de cuál es la falla para que puedas reemplazar. Paso 16. Una vez que tu carga de documentos haya quedado lista, deberás realizar la firma de anexos. En el menú principal deberás seleccionar la opción Firmar anexo. Paso 17. Una vez que se eligió esta opción, en la pantalla desplegada deberás generar tu firma digital. Paso 18. Una vez que generaste tu firma, deberás revisar uno a uno los anexos, verificando que los datos que capturaste previamente son correctos. Si esto es así, deberás seleccionar las casillas a través de las cuales confirmas que has revisado el documento completo y de colocar firma. Para finalmente, dar clic en el botón y aceptar en cada uno de los documentos. Paso 19. Al concluir con la revisión y firma de los documentos, observarás la fecha de firma y una marca de verificación en color verde, lo cual indica la conclusión del proceso. Y así, estarás oficialmente registrada o registrado para ser parte de los órganos desconcentrados para el próximo proceso electoral. Paso 20. Terminando tu registro, podrás comenzar con tu curso de inducción, con tu usuario y tu contraseña. Recuerda que cualquier duda o anomalía que suceda durante tu registro, puedes marcarnos al 443-322-1400 o puedes acudir a Bruselas, número 118, Colonia Villa Universidad, en Morelia, Michoacán.